Y soy Miss Universe Venezuela. ¡Migbelis Castellanos, Venezuela! ¡Venezuela! Talento y orgullo del país. Nuestra Miss Venezuela, Migbelis Castellanos, lució regia y despampanante en su traje de gala en la preliminar del Miss Universo, donde 15 de las 88 candidatas serán las finalistas para optar a la corona universal el próximo domingo. Migbelis usó un traje blanco ceñido al cuerpo, con apliques plateados en la parte frontal del traje y en los hombros, del diseñador Johnny Strachan. La representante venezolana compite en la categoría de traje típico con un diseño inspirado en el árbol típico nacional, el araguanel. Como es de esperarse, los aplausos se hicieron presente. Aunque no todo es color de rosa, expertos y medios internacionales opinan que le puede afectar salir luego de Miss Estados Unidos, ya que es una de las que tiene mejor cuerpo en la competencia, lo que genera un contraste con Migbelis y sus kilitos de más. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Gabriela Dos Santos, Noti Minuto.